Estipulación número 10 Cristian Hernando Moreno Paneso mientras fue gobernador del Cesar puso en marcha el proyecto denominado Cesar, Territorio de Derechos Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para el Departamento del Cesar Documento que soporta este hecho es el oficio sin número del 24-06 del 2009 dirigido a Cristian Moreno Paneso gobernador del Cesar firmado por Rosángela Pimienta asesora de la Oficina de Paz de la Gobernación anexo número 20 Estipulación número 11 el 14-09 del 2009 Manuel Jerónimo Manjarrés Correa jefe Oficina de Asuntos Jurídicos de la Gobernación informó a Cristian Hernando Moreno Paneso que era viable firmar un convenio de cooperación con Corpoet con el objeto de contribuir a la construcción de una cultura de paz cimentada desde el respeto y promoción de los derechos humanos por medio de la implementación del Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dirigido a la población vulnerable víctima del conflicto población desplazada desmovilizados presentes en 16 municipios del Departamento del Cesar documento que soporta el hecho es el oficio sin número de fecha 14-09-09 dirigido a Cristian Moreno Paneso en su condición de gobernador del Cesar firmado por Manuel Jerónimo Manjarrés Paneso en su condición de jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Gobernación este es el anexo 21 de la Estipulación Estipulación número 12 Rosángela Pimienta Naranjo se desempeñó entre 2008 y 2011 como asesora de la Oficina de Paz de la Gobernación del Cesar documento que soporta el hecho objeto de estipulaciones el acta de posesión de Rosángela Pimienta Naranjo como asesora de paz de la Gobernación del Cesar de fecha 16-01 de 2009 Estipulación número 13 el proceso de selección utilizado para adjudicar contrato de prestación de servicios número 2009-021-047 fue abreviado se soporta en el acta de evaluación del concurso de selección abreviada número 001 de 2009 de fecha 06-08-09 se anexa como documento número 23 Estipulación número 14 entre los tres proponentes invitados a participar en el proceso abreviado que tuvo por objeto la adjudicación del contrato de prestación de servicios número 2009-021-047 había relación familiar, laboral y de amistad documento que soporta este hecho son los siguientes el oficio número OAPZ raya SA raya 001-2009 del 0807-09 dirigido a Corpoder firmado por Rosángela Pimienta asesora oficina de paz de la Gobernación documento anexo número 24 el siguiente es el oficio número OAPZ raya SA raya 002-2009 del 0807-2009 dirigido a Gestriplo Limitada firmado por Rosángela Pimienta asesora de la oficina de la Gobernación anexo número 25 otro es el oficio número OAPZ raya SA raya 003 del 2009 del 0807-2009 dirigido a Gladys Reyes firmado por Rosángela Pimienta en su condición de asesora oficina de paz de la Gobernación anexo número 26 oficio del 25 de enero del 2008 donde fue inscrito Gestriplo Limitada en la Cámara de Comercio de Valledupar constituida mediante documento privado de fecha 26 de diciembre del 2007 con este es el anexo número 27 el acta de constitución de la Corporación Colombiana para el Desarrollo Humano y Territorial Corpo D de fecha 16-07-07 firmado por Mauricio Villarreal Ibarra y Taiz Aloma Ruiz Daza documento 28 el acta número 02 Asamblea General Ordinaria de la Corporación Colombiana para el Desarrollo Humano y Territorial Corpo D de fecha 24-09-09 firmado por Mauricio Villarreal Ibarra Merlis Herrera Gladys Reyes Taiz Aloma Ruiz Daza y Marco Tulio Ruiz Daza anexo 29 de estas estipulaciones estipulación número 15 el 14 de septiembre del 2009 el jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos de la Gobernación del Cesar le informó a Cristian Hernando Moreno Paneso la viabilidad jurídica del contrato de prestación de servicios número 2009-021-047 el cual se celebró entre el Departamento del Cesar y la empresa Corpo D y o Edgar Villarreal Ibarra se soporta esta estipulación esta estipulación en el oficio sin número del 14-09-09 dirigido a Cristian Moreno Paneso en su condición de gobernador del Cesar firmado por Manuel Jerónimo Manjarrés Correa como jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Gobernación donde se le asunto determinar la viabilidad jurídica del contrato de prestación de servicios a celebrarse entre el Departamento del Cesar y la Corporación Colombiana para el Desarrollo Humano y Territorial Corpo D y o Edgar Villarreal Edgar Villarreal Ibarra documento tren que se anexa como número 30 estipulación número 16 el 14 de septiembre del 2009 Cristian Hernando Moreno Paneso delegó en Rubén Darío Carrillo García funciones de gobernador del Cesar durante los días 15, 16 y 17 de septiembre del 2009 en ejercicio de la delegación Rubén Darío Carrillo García firmó con la empresa Corpo D el contrato de servicios número 2009 021 047 se soporta este hecho en el decreto número 0283 mediante el cual Cristian Moreno Paneso gobernador del Cesar delega por los días 15, 16 y 17 de septiembre del 2009 funciones parciales de gobernador a Rubén Darío Carrillo García se anexa el documento de esta estipulación con el número 31 estipulación número 17 el 15 de septiembre del 2009 Corpo D y Rubén Darío Carrillo García gobernador encargado del Cesar con delegación del señor acusado firmaron el contrato de prestación de servicios número 2009 021 047 se soporta este hecho en el contrato de prestación de servicios número 2009 02 1047 que hace parte del anexo número 32 estipulación número 18 Corpo D no cumplió con todo el objeto del contrato de prestación de prestación número 2009 021 047 pero Rosángela Pimienta Naranjo supervisora asignada por la gobernación del Cesar y luego la corporación Nuevo Milenio entre comillas Cor Milenio avalaron los informes de interventoría tras lo cual la gobernación pagó el valor del contrato es decir 400 millones de pesos hace parte de este documento que soporta la estipulación la sentencia condenatoria contra el gran Mauricio Villarreal emitida el 3 de agosto del 2017 por el juzgado primero penal del circuito de conocimiento de Valledupar la estipulación número 19 la cuantía del incumplimiento del contrato de prestación de servicios número 2009 021 047 fue estimada por la fiscalía y aceptada por Mauricio Villarreal y Barra en 100 millones de pesos hace parte de el documento que soporta este hecho la sentencia condenatoria contra el gran Mauricio Villarreal del 3 de agosto del 2017 del juzgado primero penal del circuito de conocimiento de Valledupar la estipulación número 20 Rosángela Pimienta Naranjo fue condenada el 29 de marzo del 2012 por el delito de peculado culposo conducta derivada de las irregularidades que se presentaron en la ejecución del contrato 2009 021 047 firmado entre la gobernación del César y Mauricio Villarreal y Barra representante legal de Corpo D hace parte de esta estipulación el documento que es la sentencia condenatoria contra Rosángela Pimienta Naranjo en el radicado 20 0016 22 000 2010 000 60 emitida por el juzgado penal de circuito de descongestión de Valledupar estipulación número 21 el 3 de agosto del 2017 el juzgado primero penal de circuito de conocimiento de Valledupar condenó a desgarmabricio Villarreal y Barra por el delito de peculado para apropiación hechos derivados del contrato de prestación de servicios número 2009 021 047 se soporta en la sentencia condenatoria contra de mauricio Villarreal emitida el 3 de agosto del 2017 por el juzgado primero penal del circuito de conocimiento de Valledupar estipulación número 22 el 4 de agosto del 2009 Edgar Mauricio Villarreal y Barra representante legal de CorpoDED y la Secretaría General de la Gobernación del Cesar firmaron el contrato de interventoría número 2009 02 08 60 por valor de 4 mil 845 4 disculpen 4 millones 845 mil pesos cuyo objeto fue realizar lo siguiente comillas interventoría técnica administrativa y financiera para la vigilancia y control del proyecto campaña para la promoción y protección a una vida libre de violencias y las capacidades de las mujeres en el departamento del Cesar documento que soporta esta estipulación del contrato de interventoría número 2009 02 08 60 se anexa el documento 34 estipulación número 23 el proceso de selección utilizado para adjudicar el contrato de interventoría número 2009 02 08 60 fue el abreviado el documento que soporta es el documento de planación precontracto número 15 30 del 29 05 del 2009 documento 35 que se anexa estipulación número 24 entre los tres proponentes invitados en el proceso abreviado que tuvo por objeto seleccionar el contratista para ejecutar el contrato de interventoría número 2009 02 08 60 había relación familiar laboral y de amistad este documento que soporta este hecho son los siguientes el oficio sin número de fecha 01 07 del 2009 dirigido al doctor Edgar Mauricio Villarreal Ibarra gerente de Corpoder invitación para presentar la propuesta para la selección de un consultor firmado por María Margarita Ustaris Guerra asesora de política social departamental documento 36 el oficio sin número 01 07 09 dirigido a la doctora María Elena Ruiz invitación para presentar propuesta para la selección de un consultor firmado por María Margarita Ustaris Guerra asesora de política social departamental documento que se anexa número 37 oficio sin número de fecha 01 07 09 dirigido al doctor Gonzalo Cervantes Cervantes gerente de gestripro limitada es una invitación para presentar propuestas para la selección de un consultor está suscrito por María Margarita Ustaris Guerra asesora de política social departamental documento número 38 el 25 de enero del 2008 fue inscrita gestripro limitada en la Cámara de Comercio de Valle EUPAR constituida mediante documento privado de fecha 26 de diciembre del 2007 anexándose el respectivo documento acta de constitución de la Corporación Colombiana para el Desarrollo Humano y Territorial Corpo de de fecha 16 07 2007 firmada por Mauricio Villarreal Ibarra y Tais Aloma Ruiz Daza documento número 40 el acta número 2 de la asamblea general ordinaria de la Corporación Colombiana para el Desarrollo Humano y Territorial Corpo de de fecha 24 0909 firmado por Mauricio Villarreal Ibarra Merri Herrera Darius Reyes Tais Aloma Ruiz Daza y Marco Tulio Ruiz Daza documento número 41 estipulación número 25 Carlos Guillermo Ramírez jefe de la oficina asesora de asuntos jurídicos le informó el 10 de octubre del 2008 a Cristian Hernando Moreno Panezo que era viable firmar el convenio número 2008 0302 96 se soporta esta estipulación en el concepto del día 10 en mes 10 año 08 dirigido a Cristian Hernando Moreno Panezo gobernador del Cesar que determina la viabilidad jurídica del convenio de cooperación a celebrarse entre el departamento del Cesar y Corpoder cuyo objeto fue la comillas realización de actividades de promoción y vivencia de derechos humanos y derecho internacional o minoritario para formar facilitadores de derechos humanos en instituciones educativas de los 25 municipios del Cesar cierro comillas firmado por Carlos Guillermo Ramírez jefe de la oficina de la asesoría jurídica documento que se anexa como número 42 estipulación número 26 el 14 de octubre de 2008 Cristian Hernando Moreno Panezo firmó con Ergán Mauricio Villarreal Ibarra representante legal de Corpo de el convenio número 2008 030 296 por valor de 121 125 mil pesos cuyo objeto se describió como comillas realización de actividades de promoción y vivencia de derechos humanos y derecho internacional humanitario para formar facilitadores de derechos humanos en instituciones educativas en los 25 municipios del departamento del Cesar documentos que soportan es con la información digital del convenio número 2008 0302 de 96 que es el documento 46 y además el cuadro con la información de los contratos suscritos entre la Corporación Colombiana para el Desarrollo Humano y Territorial Corpo y la Gobernación del Cesar entre 2008 y 2009 este es el documento que anexamos como 44 estipulación número 27 el 20 de abril del 2009 la Secretaría General de la Gobernación firmó con Edgar Mauricio Villarreal Ibarra representante legal de Corpo el contrato de prestación de servicios número 2009 020 346 por un valor de 30 millones 8 mil 850 pesos indicándose como objeto comillas ejecutar las actividades del proyecto denominado desarrollo de acciones para la promoción del departamento de Cesar en la versión 42 de la leyenda vallenata en su componente fortalecimiento empresarial de Luz Trabotas del municipio de Valledupar hace parte de esta estipulación el documento es el contrato de prestación de servicios número 346 fechado el 24 el 20 perdón 20 0409 documento número 45 estipulación número 28 el 1 de septiembre del 2009 la Secretaría General de la Gobernación firmó con Edgar Mauricio Villarreal Ibarra representante legal de Corpo de el contrato de interventoría número 2009 020952 por un valor de 11 millones 834 mil 426 pesos el objeto era realizar comillas interventoría técnica administrativa y financiera para la vigilancia y control del proyecto sensibilizar y capacitar mujeres cesarenses en equidad de género para organizar una red departamental de mujeres para el ejercicio de sus derechos y el estímulo de la construcción de la política pública con equidad en el departamento del CESAR documento que soporta esta estipulación es el contrato de interventoría número 952 de fecha 010909 estipulación número 29 el 12 de noviembre del 2008 el secretario de Hacienda de la gobernación del CESAR firmó con Gonzalo Cervantes Padilla representante de GESTRIP el contrato de consultoría número 2008 02 08 98 por valor de 46 millones 059 mil 141 pesos cuyo objeto fue el comillas estudio de factibilidad técnica y socioeconómica para el diseño de programas de vivienda de interés social en los conocimientos de Saloa y Soledad municipio de Chimichagua departamento del CESAR este hecho se soporta en el documento de consultoría número 089 disculpen 898 repito 898 del día 12 1108 suscrito entre el departamento del CESAR y GESTRIP pro limitada documento número 47 y la última estipulación es la número 30 el 9 de julio del 2009 cristiano Hernando Moreno Paneso firmó con Gonzalo Cervantes Padilla representante de GESTIPRO el contrato de interventoría número 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 29020767 por valor de 45 millones 871 mil 974 pesos cuyo objeto era realizar comillas interventoría a las obras que contempla el convenio número 348 cierro el objeto de este convenio es primera etapa de la construcción de vías urbanas y espacios peatonales en el municipio de Curumaní tramo calle 2 desde la carrera 17 hasta la troncal del caribe esta estipulación está soportada en el contrato de interventoría número 2009 020767 firmado con gestipro y la gobernación este documento se anexa como número 48 señor magistrado esas estipulaciones fueron suscritas por Javier Fernando Cárdenas Pérez como fiscal tercero delegado ante la corte y el doctor José Ignacio Honoro Ramos defensor del señor Cristian Hernando Moreno Panes señor defensor está de acuerdo con los hechos y circunstancias que acaban de ser señaladas por el delegado de la fiscalía como objeto de estipulación un momento sí señor magistrado estoy de acuerdo de esa lectura que acaba de hacer el señor fiscal corresponde a lo pactado con el representante del órgano de control sí señor no tengo ninguna objeción en consecuencia correcto la sala quiere hacer algún pronunciamiento respecto de estipulaciones en cuanto al acuerdo sobre la identidad del acusado ha sido pacífica la postura de esta corporación al indicar que tal aspecto no es materia de debate probatorio siendo una carga exclusivamente atribuible a la Fiscalía General de la Nación la de presentar la evidencia relacionada con ello conforme el contenido de los artículos 128 288 numeral primero y 337 numeral primero de la ley 906 de 2004 a fin de adelantar la audiencia de formulación de imputación y de acusación por lo que tal pacto discrepa del sustento jurídico de las estipulaciones y en esa medida no se aceptará como no se aceptarán tampoco los documentos anexos a las estipulaciones que han sido anunciadas bajo el entendido que lo que se estipulan son hechos y no documentos en lo demás como las partes están de acuerdo con las estipulaciones mencionadas la sala les reitera que las estipulaciones mismas sin masa de editamientos constituyen la prueba del hecho o circunstancia que se acepta como probado y estará fuera de debate de donde deriva que no existe la carga de anexar elemento alguno para respaldar la estipulación tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 26 962 de agosto 8 de 2007 así las cosas quedan aceptadas las estipulaciones probatorias planteadas por las partes y en consecuencia a partir de este momento se tornan irretractables salvo acuerdo entre las partes en la medida que cumplen con los parámetros arriba referidos por lo tanto se le solicita la entrega del acta que las contiene al inicio de la audiencia de juicio oral a continuación un cumplimiento a lo dispuesto por el numeral quinto del artículo 356 de la ley 906 de 2004 procede dialogado con su prorijado sobre esta figura y las consecuencias de ello señor magistrado nuevamente me dijo con mayor cortesía usted si por supuesto he dialogado con mi cliente sobre esa posibilidad y debe ser él quien de su propia voz manifieste frente a su pregunta concreta si acepta o no los cargos entonces pregunto al señor Hernando Moreno Vaneso cuál es su manifestación respecto de la aceptación o no de cargos señor magistrado yo no acepto cargo alguno a propósito de la acusación que me ha hecho el despacho del señor fiscal general doctor bueno usted ha recibido la asesoría correspondiente por parte de su abogado efectivamente señor magistrado he sido ilustrado de los alcances sobre el particular muy bien entonces en esa medida pasamos a la siguiente fase de esta audiencia que corresponde a las solicitudes probatorias para efectos de la solicitud probatoria la sala también tiene alguna recomendación en esencia la sala solicita a ustedes a las partes que indiquen la pertinencia es decir su relación directa o indirecta con los hechos que constituyen el tema de prueba ello conforme lo enseña el auto de 30 de septiembre de 2015 emitido dentro del radicado 46 153 de la corte suprema de justicia en el sentido que exigir la explicación de conducencia y utilidad para todos los medios de prueba puede dar lugar a discursos repetitivos e innecesarios esto sin perjuicio de que en los casos en que resulta imprescindible se permite argumentar excepcionalmente la conducencia y la utilidad de las pruebas solo cuando se presente un debate genuino sobre estas temáticas señor fiscal proceda a solicitar las pruebas que hará valer en la audiencia de juicio oral señor magistrado aló si señor es que a ver si me regala cinco minutos porque no le copié la última parte y creo que estoy teniendo problema regálame cinco minutos sin cambio a ver perfecto perfecto gracias ¡Suscríbete al canal! De manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal y su mamá Marleni Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. ¡Suscríbete! Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias las audiencias de Johnny Leal por el homicidio de su hermano, el famoso estilista Mauricio Leal y su mamá Marleni Hernández. Somos Focus Noticias, el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos. Ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por preferirnos. ¡Suscríbete! Somos Focus Noticias, el canal de las audiencias. De manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Más de 2.350.000 personas vieron en Focus Noticias... ¡Suscríbete! 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 Gracias. Señor magistrado, ¿me escucha bien, por favor? Sí, señor. Me escucho bien. Bueno, señor magistrado, es que no hay la parte final de la dinámica a seguir. ¿Hago solo pertinencia de los medios de conocimiento o hago enunciación primero? Ya, como la dinámica ya está hecha, estamos en la etapa de las instituciones probatorias. Quizás no, o la falla de la comunicación no me ocurre. Yo lo digo, como estamos en la etapa de las instituciones probatorias, me enfoco en la determinación de la sala de casación penal del 4653 de septiembre de 2015 para que se argumente exclusivamente pertinencia, salvo que sea absolutamente indispensable argumentar conducencia o utilidad. Gracias, señor. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, como ya nos corrimos traslado de los documentos, voy a hacer la pertinencia, en primer lugar, de los testigos en el mismo orden en que fueron corridos el traslado y en la relación documental sí haré una explicación aparte. El primer testigo que solicita la Fiscalía es el ciudadano Luis Eduardo Dagobe Flores. Pertinencia es el coordinador de proyectos de la empresa Cormilenio, que fue la firma encargada de realizar la interventoría a varios contratos de la gobernación. Cormilenio explicará este ciudadano cómo, a pesar de que el contrato de prestación de servicios número 2009-021-047 ya se había ejecutado, Cormilenio certificó que la Corporación Colombiana para el Desarrollo Urbano y Territorial cumplió con el objeto del contrato y emitió concepto favorable para que la gobernación del César pagara la totalidad del mismo. Este testigo informará que la certificación por él emitida fue una imposición del gobernador del César para esa época. Testigo número 2. Graciela Pana Ponce. Pertinencia es la representante legal de la firma Cormilenio, encargada de realizar la interventoría al contrato 2009-021-047. Como representante de Cormilenio, ella firmó el contrato número 653, cuyo objeto social era la interventoría técnica, administrativa y financiera a los contratos para el cumplimiento de las metas de las oficinas asesoras de paz de la gobernación del César. Dará cuenta esta testigo de las instrucciones que recibió de la oficina de paz de la gobernación del César para la época de los hechos investigadores, para que se realizara la interventoría a un contrato que ya estaba ejecutado. Tercer testigo, Gladys Reyes Pacheco, amiga de Thais Aloma Ruiz Daza, desde aproximadamente el año 2005. Esta persona sabía que el señor Cristian Hernando Moreno Paneso y Thais Ruiz tenían una hija llamada Andrea Cristina Moreno Ruiz. Esta testigo, desde el año 2008, trabajó con Corpoder en la ejecución de los convenios con la gobernación del César. informará cómo fue la elección de Cristian Hernando Moreno para la gobernación, pero que una vez tuvo este testigo conocimiento de su elección, se trasladó de vivir de la ciudad de Bogotá a Valledupar con el objeto de realizar contratos con esa gobernación. Además, indicará que junto a Gestipro, firma en la que uno de los socios capitalistas era Marco Tulio Ruiz Daza, fue proponente para el contrato número 2009-02-1047. Cuarta testigo, Elvia Zambrano Quirós. Pertinencia es la secretaria general de la gobernación del César y, en consecuencia, explicará a la sala la forma en que firmó dos contratos con la firma Corpodeg. La testigo número 5 es Jarvis Rocío Olivella Gómez. Pertinencia. Esta persona entregó una hoja de vida a Cristian Moreno Paneso en su condición de gobernador del César. Documento que luego fue aportado como parte de la propuesta entregada a la gobernación del César por Corpodeg en el trámite para la adjudicación del contrato 2009-021-047, explicando por qué ocurrió este comportamiento. El testigo número 6 es el señor Álvaro José Daza. Pertinencia. Esta persona trabajó para la compañía Corpodeg en la ejecución del contrato 2009-021-047. Indicará para qué fue contratado en esa empresa, indicando que su objetivo era dictar charlas sobre convivencia ciudadana y derechos del ciudadano. Manifestará la cuantía que le pagaron de un millón de pesos, pero señalará que hubo que presentar un documento por prestación a la gobernación con soportes por valor de 21 millón de pesos, indicando que personas le dijeron que realejará tal comportamiento. Sigue el testigo número 7, Darío Rodrigo Oliveros Larios. Pertinencia. Trabajó con la compañía Corpodeg en la ejecución del contrato 2009-021-047. Indicará que le pagaron la suma de 2.700.000 pesos por su labor, pero que debió presentar soportes por 11.400.000 pesos. Explicará por qué realizó tal comportamiento. Octavo, Lucy Patricia Moreno Hernández. Pertinencia. Es gerente de un hotel en el municipio de Aguachica, Cesar. Indicará que nunca contrató con Corpodeg en la ejecución del contrato 2009-021-047. Pero que existen soportes que el contratista Corpodeg presentó a la gobernación donde aparecen documentos que afirman lo contrario. Nueve, Carmen Cecilia Chacón Quintero. Pertinencia. Es la gerente de un hotel en Curumatín. Contará cómo ella, dentro del contrato número 2009-021-047, no tuvo que ver nada con el contrato de Corpodeg. Indicará que a pesar de esta situación, existen soportes que Corpodeg presentó a la gobernación donde aparece lo contrario. Es decir, como si esta persona hubiera contratado con Corpodeg. Décimo, Rubén Darío Carrillo. Pertinencia. Es el secretario de Gobierno del Departamento de Cesar para el año 2009. En su condición de secretario de Gobierno fue nombrado por el gobernador del Cesar entre los días 15 a 17, es decir, 15, 16 y 17 de septiembre del 2009 como gobernador encargado del Cesar. Indicará cómo el 15 de septiembre del 2009 por delegación de la CA acusado firmó con Corpodeg el contrato de prestación de servicios número 220-09-021-047 en un acto considerado de trámite en consideración a que ya la etapa precontractual estaba agotada cuando recibió el encargo como gobernador. Once, Auri Estela Gámez Carranza. Pertinencia. Trabajó en la empresa Cor Milenio, firma encargada de hacer la interventoría al contrato número 2009-02-1047. Indicará qué actividad realizó ella en este trabajo de interventoría. Doce. Taiz Aloma Ruiz Daza. Pertinencia es la madre de Andrea Moreno Ruiz, hija del acusado. Esta testigo nos informará cómo mientras Cristian Hernando Moreno Panezo fue gobernador del Cesar, le adjudicaron contratos a ella y su familia. Trece. Edgar Mauricio Villarreal Ibarra. Pertinencia. En el año 2009, era compañero permanente de Taiz Aloma Ruiz Daza y junto a ella, Inmerly Serrera Hernández, creó el 16 de julio del 2007 la Corporación Colombiana para el Desarrollo Humano y Territorial CorpoDeg. Indicará que mientras Cristian Hernando Moreno Panezo fue gobernador del Cesar, le adjudicaron contratos a la familia de esta persona, en especial a Taiz Aloma Ruiz Daza. El testigo número 14 es Merlis Herrera Hernández, Pertinencia, junto a Edgar Mauricio Villarreal Ibarra y Taiz Aloma Ruiz Daza, crearon la Corporación Colombiana para el Desarrollo Humano y Territorial CorpoDeg el 16 de julio del 2007. Y explicará e indicará a la honorable corte cómo con la elección de Cristian Hernando Moreno Panezo como gobernador del Cesar, esta persona se trasladó de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Valledupar a efectos de contratar con la gobernación. Pasamos ahora a los testigos de acreditación que son los siguientes. El primero de ellos en la lista sigue con el número 15, José David Morales Osorno. El testigo de esta investigación participó en la consecución de medios de conocimiento para la investigación. Ilustrará a los señores magistrados sobre algunos hechos que en razón de su actividad como policía desarrollaron y la forma en que obtuvieron varios documentos que serán o se permitirá con ellos la autenticación de los mismos y la acreditación a juicio. La testigo número 16 es Ruth Cortés Herrera también es testigo e investigador participó en la consecución de documentos para este caso e ilustrará a los señores magistrados sobre la forma en que obtuvo los documentos para su debida acreditación en este juicio. Sigue el testigo número 17 Dani Jiménez López quien también participó en la consecución de evidencias para este caso o lo que es testigo de acreditación. Ilustrará a los señores magistrados sobre la forma en que ocurrieron algunos de los hechos y la forma en que obtuvo medios de conocimiento que se pretenden acreditar en este juicio con él. Finalmente Elías Castro Camargo quien también es un testigo investigador y participó en la consecución de evidencias para este caso nos ilustrará en juicio la forma en que consiguió varios medios de conocimiento e igualmente como obtuvo la evidencia y autenticará la misma para permitir su ingreso a juicio. Con relación a los medios de conocimiento que se pretenden acreditar en este juicio son los documentales y para un mejor entendimiento debo señalar lo siguiente voy a decir el número que tenían en el documento que se corrió traslado a todas las partes e intervinientes lo mismo que a los señores magistrados en este juicio para ser aducidos acá. Entonces el primero es el que lleva el número 15 que es la proyecto Cesar Territorio de Derechos Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional o Matinario para el Departamento del Cesar de fecha 24.09 desde 2009 firmado por Rosángela Pimienta asesora de Oficina de Paz de la Gobernación el número 16 que es un oficio sin número de fecha 24.06.09 dirigido a Cristian Moreno Paneso gobernador del Cesar firmado por Rosángela Pimienta asesora de la Oficina de Paz de la Gobernación el número 17 que es el proyecto Cesar Territorio de Derechos Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para el Departamento del Cesar firmado por Rosángela Pimienta asesora de Oficina de Paz de la Gobernación el número 18 es documento de planeación precontractual número 1110 del 010409 firmado por Rosángela Pimienta asesora la Oficina de Paz de la Gobernación el número 19 es el certificado de disponibilidad presupuestal número 1026 del 3103 del 2009 el 20 es el certificado de priorización número 2009 del comité número 06 raya 09 del 30 03 del 2009 el 21 es la evaluación del proyecto Cesar Territorio de derechos de fecha 24 06 del 2009 programa de derechos humanos y derecho internacional humanitario para el departamento del Cesar firmado por Rosángela Pimienta entregado por la señora Elba Zambrano Gutiérrez del documento 15 al documento 21 que acabo que acabo de leer la pertinencia es la siguiente permiten demostrar que en la gobernación del Cesar se tramitó el proyecto denominado Cesar Territorio de Derechos Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional para el Departamento del Cesar El testigo de acreditación de estos elementos señala el señor Elías Castro Samar continuó con el número 22 a 26 que dice lo siguiente 22 términos de referencia para aplicar al desarrollo de las metas de productos 1 y 4 delineamiento 4 gobernabilidad y consensos democráticos del plan de desarrollo departamental firmado por Elbia Zambrano Quiroz secretaria General de la Gobernación del Cesar y Rosángela Pimienta Oficina de Paz de la Gobernación El documento número 23 es el oficio número OAPZ raya SA raya 001 en las 2009 de fecha 0807 de 2009 dirigido a Corpodet firmado por Rosángela Pimienta Asesora Oficina de Paz de la Gobernación El documento número 24 es el oficio número OAPZ raya SA raya 002 en las 2009 de fecha 0807 2009 dirigido a Gestrípolo limitada firmado por Rosángela Pimienta Asesora Oficina de Paz de la Gobernación El número 25 es el oficio número OAPZ raya SA raya 003 2009 del 0807 09 dirigido Aglar y Reyes firmado por Rosángela Pimienta Asesora Oficina de Paz de la Gobernación y el número 26 es la constancia de idoneidad y experiencia de Corpodet de fecha 06 10 el 08 entregado por Elvia Zambano Quirós la pertinencia de este grupo de testimonios es la siguiente permiten demostrar que el proceso de selección utilizado para adjudicar este contrato fue abreviado por lo que desde la Gobernación del Cesar se invitaron a tres proponentes para que formularan oferta según los términos de referencia elaborados para dicho contrato los proponentes invitados fueron Corpodet Gestipro y Gladys Reyes Pacheco la testigo de acreditación es la señora Elvia Zambrano Quirós ahora voy del documento número 27 que dice informe número 241 MT 436 del 08 1111 suscrito por Deise Hidarraga Sosa Policía Judicial pertinencia permite demostrar que en la Gobernación del Cesar no había base de datos en la que se relacionara persona natural o jurídica para seleccionar o invitar a los contratistas para que ofertaran en los procesos que allí se realizaban pasamos ahí al documento número 48 por favor el documento 48 es el oficio sin número del 14 0909 dirigido a Cristian Moreno Paneso gobernador del Cesar firmado por Manuel Jerónimo Manjarres Correa jefe oficina de asuntos jurídicos de la gobernación asunto determinar la viabilidad jurídica del contrato de prestación de servicios a celebrarse entre el departamento del Cesar y la corporación colombiana para el desarrollo humano y territorial corpo de y o Edgar Villarreal y barra pertinencia acreditará que Cristian Moreno Paneso gobernador de Cesar hacía seguimiento a los trámites relacionados con la adjudicación del contrato de prestación de servicios al corpo de y o Edgar Villarreal y barra en ese entonces compañero de la señora Taías Ruiz seguimos con el documento número 59 de aquí vamos a utilizar del 59 al 65 para finalizar así 59 contrato de interventoría número 653 del 30 03 del 2010 firmado entre la gobernación del Cesar y la corporación nuevo milenio cor milenio pertinencia permitirá demostrar que con posterioridad a la ejecución del contrato número 1047 la gobernación del Cesar firmó un contrato de interventoría con cor milenio y que por imposición de la gobernación del Cesar el interventor emitió certificado autorizando pagos del contrato 1047 el testigo de acreditación acá es el señor Dani Jiménez López el documento número 60 es el acta de posesión de Rosángela Pimiento Naranjo como asesora de paz de la gobernación del Cesar de fecha 16 01 09 el 61 es sentencia condenatoria contra Rosángela Pimiento Naranjo en el radicado 20 00 16 22 000 12 01 40 60 emitido el 2903 del 2012 por el juzgado penal del circuito de desconfesión de Valledupar la pertinencia de estos documentos que permiten demostrar que la asesora de paz de la gobernación fue investigada y condenada por las irregularidades presentadas en el contrato 1047 el testigo de acreditación acá es el señor Dani Jiménez López el número 62 documento denuncia realizada el 0408 del 2010 en internet por el señor Benito Juárez Rochen número de queja 23 8 87 el número 63 denuncia realizada el 803 del 2010 en internet por el señor Benito Juárez Rochen número de queja 23 8 86 el número 64 denuncia realizada el 1308 del 2010 en internet por el señor Benito Juárez Rochen número de queja 24 070 y el número 65 denuncia realizada el 11 10 10 en internet por el señor Benito Juárez Rochen número de queja 25 146 pertinencia permite demostrar que en el departamento de censuar especialmente en la gobernación de el cesar se estaban favoreciendo con contratos a familiares del gobernador Cristian Romero Paneso esto con el propósito de hacer más creíble la teoría del caso señor magistrado la fiscalía de esa manera deja presentadas las solicitudes probatorias para que sean tenidas en cuenta en favor de la fiscalía y su teoría del caso gracias usted señor fiscal señor defensor procede a solicitar las pruebas que hará valer en la audiencia de la juicio oral y público indicando exclusivamente de la pertinencia muchas gracias señor magistrado pruebas testimoniales solicitadas Edgar Mauricio Villarreal Ibarra es pertinente en virtud de que Edgar Mauricio Villarreal Ibarra era el representante legal de Corpodet empresa que celebró varios contratos con la gobernación del departamento del Cesar entre los años 2008 y 2009 compañero permanente de de acuerdos entre el señor gobernador de la época y él y la firma por poder y o cualquiera de sus miembros señor magistrado adicionalmente también el señor Edgar Mauricio Villarreal Ibarra manifestará ante el estrado en esta audiencia y en el juicio en el juicio oral perdón lo atinente a la hoja de vida entregada por la señora Yarelys Rocío González y cómo fue que esa hoja de vida fue tenida en cuenta por la firma Corpodet para la ejecución de un contrato celebrado entre esta firma y la gobernación del departamento del Cesar corrido el nombre Yarelys Rocío Olivella Gómez señor magistrado Segunda Segundo testimonio Manuel Jerónimo Manjarrés Correa era el jefe de la oficina asesora jurídica de la gobernación del Cesar para la época de los hechos que son objeto de juiciamiento penal El señor Manuel Jerónimo Manjarrés Correa señor magistrado hará una exposición sobre el rol de esa oficina y la incidencia específica de esa oficina en los contratos que se celebraron y cuyo enjuiciamiento ha traído hoy la Fiscalía General de Nación a esta instancia de juzgamiento y será preguntado o interrogado el señor Jerónimo Manjarrés Correa de manera específica sobre acuerdos guiños vistos buenos señales directas indirectas sutiles o más digamos evidentes de parte del señor gobernador en relación con la actividad administrativa contractual y de manera muy particular sobre los contratos que son hoy objeto de enjuiciamiento penal que están debidamente identificados por parte del señor fiscal o han sido debidamente identificados no los voy a mencionar para no facturar la señora Elvia Zambrano Quirós es testigo común en virtud de lo que ha manifestado la fiscalía pues esta defensa también la citará como testigo era la secretaria general de la gobernación del departamento del Cesar para la época de los hechos que son objeto de enjuiciamiento penal la doctora Elvia Zambrano Quirós fue la firmante o suscribiente de algunos contratos en representación del departamento del Cesar y funcionarias con atribuciones o competencias atinentes a la actividad administrativa contractual en el departamento del Cesar la señora Zarrano Quirós será interrogada y declarará en relación con el rol de esa dependencia de la cual ella era titular la secretaría general de la gobernación del departamento del Cesar la actitud del gobernador de la época Cristian Moreno Paneso en relación con esos específicos contratos que hoy son objeto de enjuiciamiento penal el procedimiento contractual y cómo llegaban los documentos contractuales y específicamente la minuta de los contratos que debía afirmar el gobernador de momento cómo llegaban al despacho del gobernador y cuál era su papel y de manera muy puntual será interrogada sobre guiños vistos buenos señales direccionamientos posibles o presuntos de parte del gobernador de la época Cristian Moreno Paneso en relación con los contratos que han sido señalados por parte de la fiscalía como objeto de enjuiciamiento penal la señora Grady Reyes Pacheco efectivamente como lo dijo la fiscalía amiga de la señora Pais Aloma Ruiz Daza en el año 2009 la señora Reyes Pacheco fue proponente invitada por la gobernación del Cesar a un proceso de escogencia de contratista donde resultó escogida la firma Corpoder la señora Reyes Pacheco será citada para que declare en juicio oral sobre si conoció de manera directa o de manera indirecta sobre guiños vistos buenos direccionamientos ilegítimos de parte del señor gobernador en relación con la actividad administrativa contractual y en relación con los contratos que celebró por poder cuál era el propósito último de esa contratación y si sobre ellos ella tuvo conocimiento puntual específico preciso con circunstancias de modo tiempo y lugar sobre fines no legítimos o no válidos a la luz de los principios de la contratación estatal y a los principios de la función pública es decir que los contratos se hubiesen prestado o hubiesen sido utilizado mejor para una especie de desviación ilegítima irreprochable del poder de la gobernación del departamento del Cesar sexto auristela gámez carranza trabajó con cor milenio firma encargada de hacer la interventoría al contrato 2902 1047 celebrado entre el departamento del Cesar y la firma corpoder en el año 2009 es testigo común porque ha sido también citada por la fiscalía la señora Gámez Carranza será interrogada y deberá declarar en juicio bajo la gravedad del juramento sobre las razones por las cuales fue contratada y muy especialmente si en relación con ese contrato ella recibió alguna instrucción ilegítima impresentable reprochable o delictiva directa o indirectamente o de manera sutil o de manera más frontal de parte del gobernador del departamento del Cesar doctor Cristian Moreno y si de manera muy especialísima ella o la empresa para la cual trabajó recibió alguna instrucción indebida para el pago de obligaciones no debidas o para el pago de una porción o segmento del contrato que no había sido ejecutada y que finalmente configuró un peculado en la suma de 100 millones de pesos el señor Gonzalo Cervantes Padilla era señor magistrado representante legal de la empresa GESIPRO la misma que celebró dos contratos con la gobernación del Cesar uno de consultoría y uno de interventoría el 12 de noviembre de 2008 y el 9 de julio de 2009 respectivamente el señor Gonzalo Cervantes Padilla se ha interrogado y deberá declarar en juicio bajo la gradedad del juramento ante los honorables magistrados de la sala sobre acuerdos entre esa empresa y el gobernador del Cesar vistos buenos señales direccionamientos ilegítimos de la actividad administrativa contractual que pudiesen configurar una desviación hacia propósitos impresentables que no se ajusten al principio de la función pública en la búsqueda del interés general y a los principios específicos de la contratación estatal y por último como número 8 el testimonio del señor Eber Castrillo Chaparro era tesorero de la gobernación departamento del Cesar para la época de los hechos que son objeto de enjuiciamiento penal se cita al señor Eber Castrillo Chaparro como testigo para que declare enjuicio oral en relación con el procedimiento vigente para realizar el pago de los contratos que generaban obligaciones a cargo del departamento para aquella época de los hechos que son objeto de enjuiciamiento penal y cuál era los requisitos cuáles eran perdón los requisitos que debían agotarse o cumplirse para que se realizara de manera efectiva el pago como medio para la extinción de obligaciones y si también recibió o no recibió algún tipo de guiños vistos buenos o direccionamientos ilegítimos por parte del señor gobernador de la época el doctor Cristian Moreno Paneso en relación con los contratos que son objeto de enjuiciamiento penal pero de manera muy particular en relación con el contrato 2009-020-1047 celebrado entre la gobernación del departamento del Cesar el 15 de septiembre del año 2009 esas son señor magistrado y demás intervinientes en esta diligencia las pruebas testimoniales solicitadas en relación con pruebas documentales que esta defensa pretende hacer valer se van a solicitar las siguientes primero plan de desarrollo del departamento del Cesar 2008-2011 presentado a consideración de la asamblea por el gobernador de la época Cristian Moreno Paneso y que fue adoptado por esa corporación a través de los procedimientos correspondientes el propósito de esa prueba documental consiste en demostrar que los contratos celebrados que hoy son objeto de enjuiciamiento penal guardaban una relación de medio a fin con los propósitos constitucionalmente admisibles coincidentes con los principios de la función pública coincidentes con las obligaciones que el Estado tiene en el sentido de prestar servicios a la comunidad y que derivan del mandato político que es el resultado de la elección llevada a cabo en el año 2007 que dio como victorioso al señor Cristian Moreno Paneso como gobernador del departamento del Cesar segundo el manual de funciones de la gobernación del departamento del Cesar vigente para la época de los hechos que son objeto de enjuiciamiento penal tiene esa prueba documental o esta solicitud de prueba documental la finalidad de demostrar que el gobernador el señor gobernador del departamento podía hacer varias cosas que efectivamente realizó entre ellas delegar tareas distribuir funciones y adicionalmente muy especialmente que dentro de sus funciones específicas no aparece ni aparecía la tarea o la atribución de realizar pagos o de verificar ciertos requisitos que fueron delegados a los supervisores o a quienes tenían algunas competencias en relación con la actividad administrativa contractual el tercero y último documento en relación con este capítulo de pruebas documentales es de la copia del acto administrativo resolución decreto circular oficio u otro a través del cual la secretaría de hacienda de la gobernación de cesar reglamentó los procesos procedimientos y requisitos para el pago de obligaciones a cargo del departamento especialmente las atinentes a contratos se refiere esta solicitud probatoria a la reglamentación vigente para la época de los hechos que son objeto de enjuiciamiento penal y tiene como creo que ella misma se explica la finalidad de demostrar de probar que los pagos en la gobernación del departamento del cesar durante el mandato del doctor cristian morero para eso tenían un procedimiento claro legítimo valio establecido sin que se requiriese la participación del señor gobernador en ese tipo de niveles de detalle y que se había o se adoptó un esquema precisamente para dos cosas agilizar y darle transparencia a la actividad administrativa contractual esas son señor magistrado las respetuosas solicitudes de carácter probatorio muchas gracias señor magistrado señor muy amables gracias señor defensor señor procurador indíquenos si es su deseo solicitar pruebas no pedidas por las partes que tengan especial influencia en el resultado del juicio honorarle magistrado el ministerio público no tiene solicitudes probatorias que hacer en ese sentido gracias a usted señor procurador en consecuencia entremos a las oposiciones señor fiscal tiene el uso de la palabra para que manifieste si es su deseo solicitar extrusión rechazo o inadmisión de algún medio de prueba de los solicitados por la defensa no señor magistrado la fiscalía no tiene oposición solicitud de oposición o rechazo en admisión de medios de prueba de la parte que se defiende gracias víctimas gracias señor magistrado tampoco esta representación de víctimas tiene oposición alguna respecto de los elementos solicitados por parte de la defensa procuraduría ninguna de las anteriores honorables magistrados señor defensor tiene el uso de la palabra para que si lo considera solicite la exclusión rechazo o inadmisión de los medios de prueba solicitados por la fiscalía nuevamente muchas gracias señor magistrado en un documento denominado enunciación de la evidencia que solicita la fiscalía se decreten como prueba que lo tiene la honorable sala aparecen los siguientes ítems en el capítulo de pruebas testimoniales testigos de los hechos número 5 6 7 8 y 9 los testimonios de Yareli Rocío Olivella Gómez Álvaro José Daza Rumbo Rodrigo Oliverio Oliveros Larios Luz Luz Morero Hernández Carmen Cecilia Chacón Quintero Permítame señor magistrado y corrijo que cometí un pequeño pequeño error pero que nada altera lo que quiero expresar los numerales 6 7 8 y 9 de ese capítulo de solicitudes probatorias testimoniales Álvaro Álvaro José Daza Rumbo que trabajó en Corpo Poder Darío Rodrigo Oliveros Larios Luz y Patricia Moreno Hernández y la señora Carmen Cecilia Chacón Quintero con los roles que efectivamente manifestó la fiscalía y que aparecen en ese documento precisamente por ese tipo de hechos o por esos hechos se aceptó que hubo una condena la cual es sujeto pasivo del señor Edgar Mauricio Villarreal Ibarra entonces sobre esa base de que se cometieron algunas irregularidades y falsedades que dieron lugar a esa condena como un hecho aceptado yo le solicito muy perdón respetuosamente a la fiscalía que pudiéramos obviar o prescindir de esas solicitudes porque precisamente ya hay unas estipulaciones probatorias digamos que a criterio muy respetuoso de esta defensa sería innecesario pronunciarse sobre ellas muchas gracias señor magistrado señor fiscal le doy el uso de la palabra de efectos de pronunciarse respecto de la oposición de la defensa gracias señor la fiscalía la solicitud que hace la defensa es que obviáramos esas declaraciones porque aparecen elementos de estipulación la fiscalía en este momento procesal no desiste de esos testimonios por considerarlos vitales para la teoría del caso que se pretende muy bien señor fiscal puestas así las cosas damos por finalizada la sesión de hoy agradeciendo a partes e intervinientes su participación posteriormente la sala convocará con fecha y hora para la definición de las solicitudes probatorias no siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada siendo la de 30 y 50 y minutos para la corte suprema de justicia hasta la excepción de primera instancia que sea un buen recorrido gracias muy amable y sale para todos somos focus noticias canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en colombia focus noticias el canal de las audiencias focus noticias el canal de las audiencias de manera libre y voluntaria de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la fiscalía pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos más de 2 millones 350 mil personas vieron en focus noticias las audiencias de johnny leal por el homicidio de su hermano el famoso estilista mauricio leal y su mamá marleny hernández somos focus noticias el único canal especializado en la transmisión de audiencias judiciales y foros jurídicos ingresa a nuestra página web www.focusnoticias.com y síguenos en todas nuestras redes sociales gracias por preferirnos suscríbete hola amigos de focus noticias el canal de las audiencias estamos ampliando nuestro contenido para verlo suscríbete aquí en youtube en nuestro nuevo canal focus noticias 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 noticias